El espectáculo se viste de luto, pierde la vida, el primer mexicano en trabajar para Disney y creador de Katy La Oruga, Fernando Ruiz. Fernando Ruiz también trabajó como actor de doblaje en 1970 en películas como El pequeño ladronzuelo, Los Telerín y la serie de Los Ángeles de Charlie. Lamentablemente, el director de cine de animación Fernando Ruiz perdió la vida a los 79 años de edad. La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer a través de la cuenta de Twitter del festival de animación Pixelat. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento. Ruiz es reconocido por haber creado el dibujo animado de Katy La Oruga. Lamentamos el fallecimiento de un pionero de la animación en México, Fernando Ruiz Álvarez, quien dirigió la primera película mexicana animada Los Tres Reyes Magos, Descansa en Paz, Maestro. Publicaron en redes sociales. Cabe resaltar que Fernando Ruiz fue el primer mexicano en trabajar en los estudios Disney como asistente de animación en la película La Espada en la Piedra, que se estrenó en 1963. En 1974, dirigió junto con Adolfo Torres Portillo Los Tres Reyes Magos, la primera película mexicana animada. Más tarde, en 1980, participó en el proyecto Los Diez Derechos del Niño de la UNICEF, que llegó al Festival Internacional de Cine de Canes. En los ochentas, rodó la película de Katy La Oruga, que contaba la historia de una oruga que abandona su hogar para conocer el mundo antes de que se convierta en mariposa. La cinta fue terminada por José Luis y Santiago Moro en España. En televisión, dirigió las series de Los Telerín y La Bruja Chiriloca. Además, fue actor de doblaje en producciones como Los Ángeles de Charlie. Descanse en paz, Fernando Ruiz. Gracias. 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 Gracias.